¿Qué es la historia de la Universidad de Guadalajara? Bueno, mi historia aquí es bastante, no sé si decirlo larga o corta. En realidad comencé con semilleros de investigación, pues ya semilleros de investigación y mis cursos de mis materias, todo en un semestre siempre me enfocaba en tratar de hacer entre uno y dos semilleros por semestre. Eso comenzó como desde tercer semestre. Pues ahí comenzó como a surgir mi gusto por la investigación, por todo lo que tenía que ver con forjar el conocimiento y es algo que me gustaba mucho. Sin embargo, cuando ya estaba en los últimos semestres comencé a hacer mi práctica profesional, la hice en algo un poco más aplicado. Y principalmente lo que pasa con las matemáticas es que hay tres enfoques, las puras, las aplicadas y la enseñanza de las matemáticas. Además de hacer mis matemáticas puras en semilleros, hice matemáticas aplicadas en la industria y además de eso hice una docencia en formación también una vez egresé, como para saber esos tres terrenos y pues me dediqué más a la investigación. Debido a mis logros en la investigación, fui a varios congresos, a algunos eventos en otras ciudades, me gané algunos premios y pues debido a eso me contrataron aquí como pasante de investigación. Sí, yo siento que lo que aprendí en la CONRAD fue muy valioso porque me dio las herramientas necesarias para enfrentarme a cualquier mercado laboral. Yo aquí en la CONRAD, por ejemplo, estoy investigando sobre ondas gravitacionales, que es algo muy físico, también estoy haciendo algunos trabajos con la escuela de negocios, con psicología y eso es por todas las herramientas que aprendí en la CONRAD. También cuando estuve en la industria pude aplicar mucho de mis conocimientos en programación, en matemáticas, que fue lo que aprendí aquí, la multidisciplinaridad que aprendí en los semilleros, todo eso como que convergió para que yo me sintiera capaz de estar bien y en cualquier trabajo, en cualquier ámbito profesional. Sí, como estudiante, bueno, yo estuve en esto de los semilleros y en uno de esos semilleros recuerdo muy bien que me gané el mejor proyecto de investigación en ciencias exactas y de la tierra. Debido a eso me gané un viaje a Barranquilla. Aquí me lo pagaron todo, desde viáticos hasta un superote y fue muy bueno y expuse mi trabajo también, me fue muy bien en Barranquilla. Ese es uno de los recuerdos más bonitos que tuve, que me lo permitió la CONRAD y que además me apoyó para seguir investigando sobre ese tema. Cuando llegué a mi carrera no sabía mucho sobre qué es lo que quería hacer, quería enfocarme en algo, pero no sabía exactamente en qué. Entonces, a medida que fui conociendo, que fui investigando, me pareció que quería tener un enfoque. Luego de tener ese enfoque tuve el deseo de volverme investigador y pues en esta pasantía de investigación lo estoy logrando y es algo que me ha encantado. Mis metas actuales es obtener una beca para una maestría en ciencias matemáticas. Eso lo quiero hacer en otro país. Quisiera hacerlo en Alemania, en Brasil o en México, que son como los tres pilares más importantes para mí. Y sin embargo, pues también estoy abierto a algunas posibilidades. Luego de la maestría me gustaría hacer un doctorado. En ese sí, todavía no estoy bien enfocado en qué es lo que quiero hacer con el doctorado, pero sí sé que tiene que ver con matemáticas puras. Y mientras hago las matemáticas puras, hago algunas investigaciones, algunos cursos, extra clases y básicamente es lo que quiero hacer. ¡Gracias!